¿Cuál es el sustento del modelo social? 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 Cosas centrales para comprender el sustento del modelo social de la discapacidad son dos cosas centrales. La primera es que el enfoque de justicia incorpora la idea de derechos. ¿Qué quiere decir esto? La calidad de vida de una persona tiene que ver con su acceso a derechos. Quizás el tema del tratamiento médico sea un derecho más, el derecho a la salud, pero para que una persona viva plenamente su vida tiene que acceder a todos los derechos. Derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda. El modelo social se centra en la idea de que la sociedad debe garantizar este acceso a derechos para todos. Fundamentalmente hacia las personas con discapacidad, que están excluidas de sus derechos. Cuando se habla de derechos, se debe considerar que estos han sido establecidos en base a una idea única del humano. Es decir, la sociedad se ha organizado para satisfacer derechos a un ser humano estándar. Es así que su derecho, por ejemplo, a libre tránsito, tiene que ver con calles y medios de transporte pensados en un ser humano con dos pies. Sin embargo, el modelo social lo que afirma es, un ratito, los seres humanos no solamente caminamos con dos pies. Podemos, algunos seres humanos, caminar, porque así se dice, con silla de ruedas o muletas. Y para que todos accedamos al derecho al libre tránsito, la sociedad tiene que ser pensada y construida para garantizar este libre tránsito de la diversidad humana. Ahí está uno de los aspectos centrales del modelo social de discapacidad y de sus bases de justicia. Sus bases de justicia asociadas fundamentalmente a los derechos humanos. Para seguir profundizando en las bases de justicia del modelo social, es importante revisar la teoría que nos propone Marta Nussbaum. Marta Nussbaum propone un umbral básico de capacidades humanas. ¿Qué quiere decir esto? Lo que el ser humano tiene que permitirse potencializar para vivir una vida digna. Las necesidades fundamentales de un ser humano para vivir su vida de manera digna. Esto se constituye como una suerte de fundamento o principios básicos de lo que se tiene dignidad. Una vida digna quiere decir que tú puedas desarrollar este umbral mínimo de capacidades. Este umbral mínimo de capacidades tiene que ver con que puedas satisfacer necesidades humanas básicas. Este umbral mínimo de capacidades se les llama las capacidades humanas básicas. Y el poder satisfacerlas implica el acceso a los derechos sociales mínimos o básicos. Aquí tenemos el listado de capacidades humanas básicas que propone Marta Nussbaum. Vida, salud física, integridad física, sentidos, imaginación y pensamiento, emociones, razón práctica, afiliación, otras especies, juego y control del entorno político. ¿Qué quiere decir esto? Acordémonos, ¿no? Un Estado, y lo podemos ver en la Constitución, tiene como fin supremo el garantizar y respetar la dignidad humana. ¿Qué quiere decir eso? Que la sociedad debe ser organizada por un Estado que garantice la dignidad humana de todos los integrantes del Estado. ¿Qué significa la dignidad humana? El poder desarrollar estas capacidades humanas básicas. Poder vivir bien, poder acceder a buena salud, poder moverte libremente, poder usar de un modo auténtico tus sentidos, tu imaginación, expresar tus emociones, tener una concepción sobre el bien, ¿no? Poder afiliarte con otros, socializar, vivir una relación respetuosa con otras especies, poder reír, tener actividades recreativas, poder tener una participación en la vida política, en la expresión, en la asociación. Esto es lo básico que la sociedad y el Estado deben proveer a sus sujetos para vivir una vida digna. En ese sentido, el modelo social se sustenta, entre otros, en Marta Nuzva, que plantea, ¿no es cierto?, el modelo social, que hay que garantizar esta vida digna a todos los seres humanos, incluidos a las personas con discapacidad. Para garantizar esta vida digna a las personas con discapacidad, hay que generar una vida social que permita el acceso a derechos de la diversidad humana. Ese es un fundamento importante, ¿no?, de la justicia que sustenta al modelo social. Este fundamento es de Marta Nuzva. ¿Cuál es el enfoque de las capacidades que plantea? Entonces, ¿no?, para concluir, el enfoque de capacidades que plantea, ¿no?, que para desarrollar esas capacidades tiene que haber una igualdad de oportunidades, ¿no?, la sociedad tiene que generar oportunidades para desarrollar esas capacidades, ¿no?, Esto implica vivir la vida de una manera integral, desarrollar capacidades, ser libres, poder alcanzar tus proyectos de vida, ¿no?, Ese proyecto de vida pasa por alcanzar este umbral básico de capacidades humanas. Para ello, se necesita acceder a derechos. Y el modelo social lo que busca es generar derechos para las personas con discapacidad. Gracias.